El Galaxy S20 Ultra es un teléfono que quiere hacer prácticamente todo, pero ¿vale la pena y tiene sentido que exista cuando tenemos dos Galaxy S20 de muy alta gama? Bueno, aquí intento contestarte esas respuestas y te digo también lo mejor y peor de este dispositivo. El Galaxy S20 Ultra tiene sin duda una sorprendente pantalla de 6.9 pulgadas, que tiene biseles muy pequeños, ofrece gran claridad y también colores vibrantes. Me gusta mucho también que la cámara frontal está integrada a través de un orificio en la parte superior y está centrada. Además, a plena luz solar es fácil ver la pantalla. Algo interesante es que la pantalla es menos curva que antes. Aunque esto es menos revolucionario, permite que probablemente tengas menos errores cuando lo estás sujetando. Además, esto también trae beneficios cuando estás utilizando algunas aplicaciones que tienen funciones directamente en las esquinas o los bordes. El celular trae de manera predeterminada una tasa de actualización de 60 Hz, pero la puedes configurar hasta 120 Hz. Esto lo que ofrece es mayor fluidez, no solo cuando estás jugando videojuegos, sino también nada más cuando estás navegando por la interfaz, así que sobresaliente. Otra cosa importante es que este teléfono sigue siendo resistente al agua con la certificación IP68. El Galaxy S20 Ultra es un teléfono realmente grande, es denso y también es un poco pesado. Además de esto, este dispositivo no tiene un conector de audífonos tradicional. Y otra cosa interesante es que en la parte trasera, aunque relativamente limpia, encuentras un módulo de cámaras que es gigante. Cuando lo colocas en una mesa, eso genera que el teléfono no sea muy estable. Regresando a la pantalla, no considero que todo el mundo necesite colocar la tasa de actualización de 120 Hz en el Galaxy S20 Ultra, porque la actualización de 60 Hz ofrece una buena experiencia. Además, no considero que la mayoría de personas o muchas personas realmente note una diferencia importante. Asimismo, cambiar la tasa de actualización a 120 Hz impacta negativamente la duración de la batería. En nuestras pruebas duró 5 horas menos en 120 Hz comparado a 60 Hz, así que obtuvimos 21 horas comparado a 16 horas. Me hubiera gustado que de pronto Samsung hubiera colocado una opción de 90 Hz para tener un mejor balance entre las dos cosas. Ya que hablamos de la batería, esa batería 5000 mAh del Galaxy S20 Ultra es muy confiable en la mayoría de ocasiones y es muy similar a los resultados que obtuvimos en el Galaxy S10 Plus y también el Galaxy Note 10 Plus, al menos utilizando la actualización de 60 Hz en esa pantalla. Asimismo, es bueno que en la caja obtienes un cargador de 25 W, porque con esto prácticamente se puede cargar de 0 a 100 en aproximadamente una hora. El teléfono también es compatible con el adaptador de 45 W de Samsung. Lo malo es que está optimizado para funcionar a 45 W solo de 0 a 30%. Después del 30% está funcionando de la misma manera que el adaptador de 25 W. Y vale la pena mencionar que el Galaxy S20 Ultra también es compatible con carga inalámbrica y también puede cargar otros dispositivos de la misma manera. Como mencionaba, la duración de la batería del Galaxy S20 Ultra es muy buena, pero si decides cambiar la actualización de la pantalla a 120 Hz, estarás obteniendo una duración de batería muy promedio. Igual considero que la mayoría de consumidores probablemente nunca cambiaría esta opción. Otro aspecto para considerar es 5G, porque es bueno que tiene la tecnología para Sub-6 al igual que para Millimeter Wave. Sin embargo, al tener 5G o utilizar esa red, sin duda que la duración de la batería también se impactará de manera negativa. Desafortunadamente, aquí en San Francisco no tenemos esa red 5G para poderlo probar en la actualidad. El Galaxy S20 Ultra es toda una bestia en cuanto a especificaciones, y esto se traduce en la experiencia general y también en el desempeño. Considero que es uno de los teléfonos más rápidos y fluidos que he probado, o probablemente es el más rápido y fluido que he probado hasta el momento. No considero que 16GB de RAM haga una diferencia importante frente a los 12GB de RAM que obtienes en la versión más barata de este teléfono. El Galaxy S20 Ultra tiene 4 cámaras traseras que logran ofrecer excelentes fotos y ser muy confiables. Generalmente, las fotos terminan con gran claridad y colores vibrantes. Además, tener la opción de una cámara regular, una gran angular y un telefoto es excelente porque te permite adaptarte mejor a toda clase de escenarios. La cámara gran angular de Samsung ha sido una de mis favoritas, en parte gracias a la inteligencia artificial que tiene, y el Galaxy S20 Ultra lo continúa haciendo. En situaciones con poca luz, las cámaras también traen mejoras frente a sus procesores, logrando capturar más luz y ofreciendo más detalle. Tienes también la opción de capturar fotos en 108 megapíxeles para lograr más detalle en algunas condiciones, y el zoom óptico 4X y zoom híbrido 10X son sin duda una ventaja importante porque permite lograr mejores resultados que celulares como el iPhone 11 Pro y el Pixel 4 XL. Este gran lente también permite generar fotos con fondo borroso más natural sin necesidad de activar el modo retrato. El zoom 100X no ofrece la misma calidad, pero sorprende el gran alcance y detalle que logra, y aunque no considero que lo voy a usar todas las semanas, es útil tenerlo para cuando realmente lo necesites. En video, el celular logra buenos resultados y tiene la capacidad de grabar video hasta 8K. La cámara frontal de 40 megapíxeles también captura buenas imágenes, logrando detalle y claridad en la mayoría de situaciones. En cuanto a las cámaras, en realidad no hay muchas quejas, pero cuando quieres tomar fotos macro o de sujetos o objetos muy de cerca, este teléfono tiene problemas, porque generalmente las esquinas o los bordes de esos objetos terminan borrosos. En situaciones con poca luz, el Galaxy C20 Ultra sorprende en muchas ocasiones, pero en general sigue un poco por debajo de lo que ofrece el Pixel 4 XL o el Pixel 4 con su modo de noche, y en algunas ocasiones también por debajo del iPhone 11 Pro y el 11 Pro Max. Por otra parte, cambiar al modo de 108 megapíxeles no es tan fácil como te imaginarías, y los resultados tomando fotos en ese modo también varían mucho según las condiciones de luz. En muchas ocasiones terminan siendo borrosas u opacas o al menos más de lo que puedes tomar con ese mismo lente utilizando el modo predeterminado de 12 megapíxeles. Asimismo, al capturar fotos en 108 megapíxeles, el procesamiento de las imágenes es un poco más lento. Además de eso, también cuando estás capturando fotos no lo hace de manera tan instantánea como los Pixel 4 en la mayoría de condiciones. Hablando un poco del video 8K, también es bueno tenerlo disponible, pero la estabilización no es la mejor. ¿Hay algo bueno con relación al precio del Galaxy S20 Ultra? Probablemente no, a menos de que lo estés comparando con otros teléfonos como el Galaxy Fold y el Huawei Mate XS que cuestan cerca de $2,000 dólares o mucho más. Este teléfono es un poco más barato, pero sin embargo, estás obteniendo una experiencia similar, especificaciones y funciones también similares a lo que obtienes en los otros Galaxy S20 que cuestan menos. El Galaxy S20 Ultra es una bestia celular que me gusta mucho utilizarlo y probablemente estará en mi bolsillo por un tiempo, pero su alto precio lo hacen difícil de adquirir para muchos o sin sentido. Asimismo, las diferencias frente a los S20 son muy puntuales y en muchas ocasiones innecesarias para muchos usuarios. El celular también es muy grande para muchos usuarios. Dicho esto, el Galaxy S20 Ultra está estableciendo un nuevo estándar en el mercado y aunque considero que la mayoría de usuarios debería considerar primero el Galaxy S20 regular, este teléfono es bueno tenerlo porque nos está mostrando las posibilidades móviles que tenemos actualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!